Música Muy buenas peñitas, aquí Potamax65 y hoy os traigo un lugar secreto, un wallbreeze, lo que queráis llamarlo Y es super fácil, se encuentra justamente en este lugar, lo encontraremos aquí en el mapa, entre el cine y la sala de tatuajes Encontraremos como una fachada con una puerta oriental, como de un restaurante oriental Y vamos a coger una bici y nos vamos a pegar aquí Vamos a decirle a un amigo nuestro que coja cualquier vehículo de la calle y nos dé un golpe chavales Ahora sin mover la bici, una vez que nos dé el golpe, nos subimos de nuevo Vendrá de nuevo, nos dará otro golpe sin despegar la bici de la puerta, vale Y igual aquí estaremos dentro chavales, estamos dentro ya del lugar oculto Es como una entrada a un restaurante oriental, la verdad que está bastante, bastante curioso Es super fácil de entrar Y ahora después de esto os voy a enseñar otra forma, vale, para poder entrar Que vamos a abrir las puertas chavales Se puede entrar de esta forma o de la que os voy a enseñar Deciros que vale para todas las consolas, vale, para antiguas generaciones y para las nuevas Si entráis como yo os acabo de enseñar, la única forma de salir es suicidándose Eh, que grima esta imagen, no me gusta nada Pero bueno, seguimos chavales Vamos a hacer lo mismo, se va a montar nuestro amigo Vamos a coger un coche y sin darle con mucha velocidad, vale Porque él antes me ha reventado porque es que no me puede ver, Tony más no me puede ver Vamos a coger un coche y le vamos a pegar un golpecito por aquí Y sin moverse, que no se mueva, va a coger de nuevo la bici y vais a ver como se abren las puertas Y ahí está chavales, las puertas abiertas de este lugar secreto donde no existen puertas Donde las puertas se suponen que no se abren Aquí las tenéis chavales, las puertas abiertas de nuestro restaurante oriental Ya podríamos entrar con la bici Y estaríamos por aquí trolleando a la gente Podríamos hacer lo que nosotros queramos Lo único malo es que pueden disparar hacia adentro, vale Como veis me están reventando Así que voy a salir con la bici en plan kamikaze Y bueno chavales, espero que os haya encantado este vídeo Suscribiros si aún no lo estáis, compartid con vuestros amigos, comentad lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo me voy ¡Yija! ¡Yija! ¡Yija!